Wells Fargo empezó su historia con su famosa red de diligencias para el transporte de dinero, correo e incluso familias enteras en busca de un mejor futuro. Desde el año 2003, Wells Fargo decidió reconocer la gran contribución que tenían los caballos en la compañía y cada año tenemos una promoción con un caballo de peluche de edición limitada para hacerles el honor. Wells Fargo continúa abriendo caminos, poniendo al servicio de sus clientes la amplia experiencia financiera que forma parte de su trayectoria y tradición.